Con más de 500 corredores, se realizó la carrera de campo-travesa de Santa María Zompa, que tuvo como salida y meta la carretera en la entrada de la población. Un total de 12 kilómetros recorrieron entre paisajes de bosque, rodados por vegetación y otra parte, por las calles de la población, los deportistas respondieron a la atlética. En el primer lugar de la categoría libre, se impuso Armando García con un tiempo de 39 minutos y 38 segundos. En segundo arribó Javier Hernández, tan solo 12 segundos después, y en tercer lugar, José Hernández con 40 minutos. En la rama femenil Claudia Martínez, se impuso con un tiempo de 47 minutos y 50 segundos. Atrás de ella, llegó Luisa Peña con 49 minutos y en tercera posición, Seiker con 50 minutos. En Juvenil triunfó Luis Ángel Ríos, en Veteranos Isaías y en Veteranos Femenil Novia García. Con imágenes de Val Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.